El municipio de Nueva Granada, en el Zulután, fue favorecido con 990 paquetes de arroz que fue entregado a igual número de personas que perdieron sus cultivos por causa de la sequía que afectó al país a mitad de año. Yo la yo bien, ¿verdad? Porque se padecen de uno de pobre que uno... ¿Ves? No es justo usted ni para comprar ni la libre sal. Y ya esta ayudita en que sea zancochadito, ahí se vale, digo. Por eso los alegramos, por eso. Son palabras de Doña María Rivera, una de las beneficiadas con la entrega de arroz de la República Popular de China que hizo a El Salvador para que se abastecieran a los hogares que reportaron pérdidas de sus cultivos por la sequía que afectó al país entre los meses de junio y julio. Al igual que Doña María, muchas personas más agradecen la acción que el gobierno está realizando en el oriente del país. Yo doy gracias a Dios primeramente y después al gobierno de la FMLN por tomarlos en cuenta en dar este beneficio. Bueno, que todos los agricultores salimos afectados en la sequía. Está bien, porque estábamos preocupados porque ya la primera notada no salían todos los compañeros. Ajá, y el gobierno dijo que esto era para todos. Sí. Ajá, entonces que todos están contentos porque esta ayuda es para todos. Para poder entregar este donativo en el municipio de Nueva Granada, la directiva municipal del FMLN tuvo que gestionar los trámites y sacar un censo en las diferentes comunidades para que quienes reportaron pérdidas no se quedaran sin el paquete de 25 libras de arroz, indicó Roger Rodríguez, miembro de la directiva municipal. Este, tratamos de hacer la gestión a nivel, a nivel departamental para buscar una ayuda para la gente más necesitada, un apoyo que nuestro gobierno está dando a todas las comunidades. Entonces, de esa manera hicimos la gestión, sacamos listados, le dimos listados a todos los líderes comunitarios para que anotara cada quien su gente, y basado en eso, sacamos un total de 660 personas para gestionar lo que es este paquete que estamos dando de arroz ahorita, en este momento. En total fueron 990 paquetes que se entregaron en el municipio para lo que fue necesario hacer dos actos de entrega. Según don Adrián Villalta, este tipo de donativo debería contemplarse como un programa por parte del gobierno central. Este, si así fuera, pues, todo el tiempo que el Estado correspondiera a la población, este, qué bien sería, ¿verdad? Ojalá lo sigan haciendo de aquí en adelante, porque según, pues, el impacto global que tenemos es grande y los va a venir a molestar más. Con entrega del donativo se cumple la promesa del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, quien aseguró durante la sequía que trabajarían en la gestión de insumos para las familias que resultaron afectadas.